Bienvenidos a un nuevo avance de las Villamizar, vamos a hablar del capítulo 66. Pues Isabela tendrá un sueño bastante complicado, pues verá que su mamá está en el suelo con Montenegro. Carolina recuerda su niñez y es cuando apunta en el viente y Carolina está herida. Posiblemente eso sea una premonición de que su bebé quizás no nazca o quizás nazca enfermo. También se ha visto un detrás de cámara en el que se ve a Leonor detrás de Cristina. También veremos que Carolina podría caer a una trampa. Posiblemente a Carolina le toque decidir entre la misión y la vida de los demás, incluido Aurelio. ¿Será que las Villamizar podrían completar la misión sin que ninguna de ellas salga herida o lastimada? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.